Nos vamos hasta la Ulzama para conocer cómo están las cosas por ahí a estas horas. Ainhoa Hernández, buenas tardes. Es una de las zonas donde se espera viento fuerte, ¿no es así? Cuéntanos. Sí, él se ha puesto en alerta prácticamente a toda Navarra. Una de las zonas que se van a ver afectadas es esta zona noroeste en la que nos encontramos. Y ante esta situación hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Asegurar y cerrar bien todas las puertas, ventanas y toldos. Retirar las macetas de los balcones y todos los objetos que puedan ser susceptibles de caerse. Si está en la calle conviene andar alejado de las cornisas, de los muros o de los árboles. Y también mucha precaución si va a coger el coche. Hay que circular con especial precaución y despacio por la posibilidad de que haya objetos en la calzada. Y hay que agarrar con firmeza el volante. Como decimos, prácticamente toda Navarra excepto La Ribera está en alerta. Una situación que se va a mantener hasta el viernes.